¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Jovey Lanzo Roy Cázares. Iniciamos con el Jovey de la Semana. Y bueno, continuando con nuestro conteo de gadgets increíbles para este 2012, o de Hot Toys, o de Tech Toys, continuamos con un juguete increíble para este 2012, que definitivamente lo van a querer inmediatamente, y más a la gente que le gusta de verlas conservar los recuerdos todo el tiempo. Presentamos la Memoto Live Vlog en Cámara. Y bueno, esta pequeña cámara es algo muy fuera de serie. Es una cámara muy pequeña, con GPS integrado, que tiene un pequeño clip y te la pones en la ropa. Puedes hacer en cualquier parte, en el pantalón, en la camisa, hasta en los zapatos. Y bueno, esta cámara no tiene ninguna clase de botones. Solamente es la pequeña cámara, con su clip, y obviamente su lente. ¿Pero qué es lo que hace? Todo el tiempo toma fotografías. Tú la traes colgada, y todo el tiempo está tomando automáticamente. Fotografías, fotografías, fotografías. Creo que son 4 o 5 fotografías por hora. Así que a la hora que te la quitas, tienes una N cantidad de fotografías tomadas en tu camarita. Ahora, esto es el Live Vlog in. Prácticamente tomas toda tu vida en fotografías durante todo el día. Y con la aplicación para iOS o para Android, automáticamente te las organiza en carpetas para que veas todo tu día tomando fotografías. Es increíble. Obviamente a la gente que le gustan las memorias, las fotografías de todo el tiempo, es un juguete espectacular que no se pueden perder. Cuesta solamente 280 dólares. Y vale muchísimo la pena, porque aparte viene con un año de almacenamiento gratis en Memoto en línea. Ya después del año te va a costar, pero definitivamente vale mucho la pena guardar tus fotografías, inclusive en la nube y no en tu computadora. Es la cámara más pequeña en este momento. Automáticamente toma fotografías y las organiza por ti. Tiene muchísima pila, no tiene ningún botón y cuenta con GPS integrado. La Memoto Live Vlog in Camera, increíble gadget para este 2012. No muy caro, increíble idea. Definitivamente la gente que ama la fotografía es un super gadget o un super juguete para este 2012. Y bueno, solamente nos queda un solo capítulo de los Tech Toys aquí en Hobbyland. En el siguiente ya cerramos esta pequeña etapa de Hobbyland, donde presentamos los juguetes más increíbles, tecnológicamente hablando, en 2012. Definitivamente hay juguetes increíbles, hay tecnología padrísima que ha salido en los últimos meses, que vale mucho la pena ver, vale mucho la pena conocer, porque prácticamente lo que viene próximamente es las tendencias tecnológicas. Soy Raúl Cázares, esto fue Hobbyland a través de Ciro 3. ¡Suscríbete al canal!